I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión Aquí le traigo las noticias más calientitas del mundo del espectáculo No te metas con la boda real Ese es el mensaje que mandan las autoridades británicas Con respecto a la boda que va a ocurrir mañana entre Meghan Markle y el príncipe Harry Según el diario Daily Star, francotiradores con todo el equipo militar pasean por las calles de Londres Con oficiales ordenados, escúchelo bien, de hacer lo que fuera necesario, incluido disparar para matar La policía buscará una variedad de amenazas ante la boda real Incluida amenazas de grupos terroristas como Estado Islámico, acosadores y bromistas de YouTube Se informó de que no se va a perdonar ninguna cosa Bueno, le comento que Frances Binkovain, hija de Kurt Cobain Ha perdido uno de los instrumentos más valiosos que tenía de recuerdo de su padre Imagínense que está valorado en millones de dólares Le comento que la guitarra se la quiere quedar el ex esposo de la hija de Kurt Cobain, Frances Binkovain ¿Pero por qué el ex esposo reclama como suya esta guitarra? La revista People informa que él alega que presuntamente Frances se la entregó como un regalo Mientras ella lo niega rotundamente Especialistas indican que el instrumento musical cuesta o tiene un valor de más o menos 100 millones de dólares Por haber sido usada durante el icónico concierto de MTV Unplug de Nirvana Kim Kardashian está siendo fuertemente criticada por subir hace algunas horas una imagen de sus hijos Pero esto no es todo, sino de que estaban sin ropita y bañándose Según especialistas, este es un momento muy privado Y que podría ser utilizado con fines que dañen la integridad de los hijos Cuando él crezca podría ver esta imagen y se sentirá además avergonzado o expuesto Los fanáticos de Kim Kardashian han querido recordarle estos detalles a la celebridad Y le han advertido sobre el acecho de los depredadores sexuales Una de las seguidoras de Kim le comentó algo al respecto La imagen es el sueño de cualquier depredador de niños Cuidado, está por mencionar algunas Así que Kim ojalá recapacite y la borre en los próximos minutos Bueno, la verdad, como dijeron muchos de los usuarios Este es material bien sensible y que a veces muchos depredadores sexuales buscan en el internet Ojalá que Kim la borre dentro de unos cuantos momentos Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que este fin de semana tienen una cita En la barbería de Rufians, que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios que usted puede ocupar Ya sea para cortarse el cabello, cortarse la barba, lo que usted necesite Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima